Solo quiero verte sonreír Cuando estemos juntos Mi amor, un te amo Tieno, por favor, llena de felicidad Por dentro de mi corazón Te atrasaré cálidamente Mientras me suergo en tus besos Eres tú quien me transporta más Lejos al cielo Solo deseo verte feliz amor Las palabras que vienen de mi alma son dichas con amor Solo para ti y tus sentimientos que expresas en palabras que vienen de tu corazón Solo quiero verte sonreír Cuando estemos juntos Tú y yo Las letrimas de tristeza Quiero borrarlas de tu rostro Te daré la felicidad que siento besándote Te daré la felicidad que siento amándote Llénate de felicidad Por dentro de mi corazón Solo quiero verte sonreír Aún si no estás conmigo Mi corazón Solo quiere ser acariciado Oh, di mi amor Quiero verte florecer mientras yo me marchito Solo deseo verte una vez más Por favor, te grotesco Por hacerme feliz Amo Anátenía y te ayí Forgive me, let you my row Desavering tears Te grotesco Por hacerme feliz Es posible enamorarse De alguien en tan poco tiempo Disfrutando esos breves momentos Que se está junto a ella Ah, no lo sé La verdad me hace comprender Que debo disfrutar esos breves momentos Que tú me otorgas Gracias a todos